¡Uay, ay, ay! Señoras y señores, en Yo Soy, en esta noche de Eliminación, se presentan Los Jarkas. Nosotros somos Los Jarkas. Entre montañas y valles he nacido. Me acudaron los baños en su encanto. Vi florecer mi tierra en su charango. Vi nacer las ampoñas con el viento. Voy a contarte hoy, mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y sueños que he vivido. Entre montañas y valles he nacido. Me acudaron los guainos en su encanto. Y apruecer mi tierra en su charango. Y crecer las ampoñas con el viento. ¡Uay, ay, ay! 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 ¡Uay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a contarte hoy mi triste pena, la soledad que llevo en mi alma, voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y sueños que he vivido. Entre montañas, valles, se han nacido, despunaron los guainos en su encanto, y al florecer mi tierra en su charato, brigles de las zampoñas con el viento. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Bueno, a mí me siguen de varios sitios, pero no te quiero decirles. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! Ay, 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 ay! Chicos, cuidado con las armonías Revisen bien, están bien Creo que pueden estar mejor Porque tienen talento, tienen que creérselo ustedes Para ponerle ese sentimiento Que aún les hace falta Muchísimas gracias señores del jurado Les pido que por favor tomen asiento